De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas Segunda de Corintios 5.17 Una vida nueva, estoy empezando, vida nueva, no ama mi Cristo Todos estudiados, son perdonados, porque Cristo está aquí en mi vida Una vida nueva, estoy empezando, vida nueva, no ama mi Cristo Todos estudiados, son perdonados, porque Cristo está aquí en mi vida Mucho he llorado, en este mundo, mucho he subido Mucho he llorado, en este mundo, mucho he subido El postifisto, estaba tan ciega, en este mundo Al recuerdo, el postifisto Antes, sin conocer a Cristo, mucho he llorado, en sufría Estaba tan ciega, en este mundo perdido Ahora puedo ver la luz de Jesucristo Una vida nueva, estoy empezando, vida nueva, no ama mi Cristo Con mi Cristo, todos esperados son perdonados Porque Cristo está aquí en mi vida Una vida no iba, estoy empezando Vida no iba con mi Cristo Con mi Cristo, todos esperados son perdonados Porque Cristo está aquí en mi vida Mucho ignorado, mucho ignorado En este mundo, mucho he subido El hostil Cristo estaba tan ciego En este mundo, ahora puedo ver al hostil Cristo Mucho ignorado, en este mundo Mucho he subido, el hostil Cristo Estaba tan ciego, en este mundo Ahora puedo ver al hostil Cristo Gracias, gracias mi señor Por darme en tu papá Ahora soy salvo señor Salvo soy por mi señor Gracias, gracias mi señor Por darme en tu papá Ahora soy salvo señor Salvo soy por mi 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 señor